¡Agarrate, por favor, que sin vos no hay equipo! ¡Chao, hermano! Gracias por darme una mano, pero está arriba la dice. ¡Pero cómo lo dejás caer, animal! ¿No ves que sos un inútil? ¿Por qué no me lo decís en la cara, eso? ¡Y te lo digo, cuadrúpedos! ¡Callá, semípedos!